1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 6 7 8 9 10 10 11 12 14 15 16 16 16 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 29 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 29 29 30 30 29 29 30 30 40 30 31 32 ¡Eso es mi amor, mi amor! ¡Eso es mi amor! Tu podres ordenar para mi Por vosotros lo que tú quieras Te lo haces en mi noción mi noción ¡Eso es mi amor! 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 Escribidora de la nada, déjame Escribidora de la nada, en las cárcelas de mi corazón Escribidora de tu sueño y de fantasía Escribidora de la nada, en las cárcelas de mi corazón Escribidora de la nada, en las cárcelas de mi corazón Escribidora de la nada, en las cárcelas de mi corazón